El gato prefi está por aquí. Es este. ¿Dónde? ¿Para qué es? ¿Qué hace José, tío? No, José, ¿no? Sí, mami. Muy buenas, chavales. Bienvenidos a mi canal, Tyson. Para los que no me conozcáis, suscribíos. A ver si os mola el vídeo un poco. Y nada, el entrenamiento de hoy es bastante relajado, ya que vamos a ir a una zona muy, muy típica, la cual entrené la primera vez hace 7 años. Y es una zona muy típica. ¿Por qué digo que es muy típica? Porque es la típica zona que está al lado de tu casa y dices, bueno, vamos a ir por ir a algún sitio a saltar, ¿vale? Que no es nada especial. Y la gente que me sigue de hace tiempo, lo salto que voy a ver, seguro que lo habéis visto ya grabado de hace un montón de tiempo. Sí, me he echado un poco más para atrás porque mira qué locura. Estoy aquí que me como en el volante, ¿sabes? La desventaja de tener las penas tan cortitas, tío. Bueno, venga, fuera broma. ¿Quién anda ahí? Y bueno, mucho os ha llamado la atención la portada de este vídeo y es que dentro del centro comercial hay un gato preci de una valla a otra valla. Guapísimo, tío. Y la cosa es, bueno, la cosa es, ¿no? Yo, al no hacerlo todavía, porque no sé si está el guardia de seguridad, no sé si hay mucha gente pasando por esa escalera, no sé si lo voy a hacer. Ese es el problema, que ahora mismo estoy un poco rayado. Está mi mente como un poco... Pero bueno, si habéis visto la miniatura ya del gato preci es que lo he hecho. Tan fácil como esto. ¿Cuál es el problema? Pues eso es el guardia, la gente que pasa, que puede llamar la atención, o sea, podemos llamar la atención. Así que ahora os muestro con más detalle el salto, o sea, el gato preci de la valla a la valla. Y... ¿qué bomba ha salido de tú? Y así que ahora os muestro con más detalle los problemas que tiene este salto. Nos vemos en un ratito. Bueno, en un segundo. Bueno, ya estamos aquí con Kajú. Y lo que vamos a hacer es calentar afuera, para no liarla mucho dentro y entrar y hacerlo súper rápido. Así que nada, calentamos aquí un poquito y entramos. ¡Bien! ¡Oh, oh, uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yesss, chaval! ¡Otro, otro! ¿Otro? ¡12 y yo! ¿Lo mismo, eh? ¡Sí, tío, lo mismo! ¡Dale, venga! ¡Yesss! ¿Otro? ¿Uno más? ¿Uno más? Sí, uno más cabe, eh. Yo sigo grabando. ¿Ahí, tío? Pero... Bueno, es para calentar la rodilla, va, perfecto. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Hostia! Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Esto... No, chaval. Esto es un aviso de que me iba a dar en toda la cabeza, chaval. Así es. Discretos. Yo... No hago gato especi, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¿No co? ¡Pss! 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 super fuerte al principio y ahora todo relajado porque yo voy a saltar a relajadito así que os mostrare entrenando flojito y después tendréis el vídeo del gato aunque lo hayas hecho ya vale doble gane bro doble ganeer si dale fuerte eh ten cuidado todo va bien chaval ahora pincha bueno está bien está bien hay que ir así mira y aguantar aquí tres misisipí tres misisipí así que se aprueba o casi no puedo no puedo no puedo ponte bico no ponte bico estoy grabando oye este sale pero no tío eso está bien es un 4.9 tío nada tío un 4.9 desde siempre ha sido probado vale jajaja así que así hago los dos vamos a cambiar de rito si o no esto está alargando el vídeo para monetizar más jajajaja Qué c***o tío por eso hago estos viajes teo Estoy lejos ahi me voy Freshly Cabano Por estos videos de 10 minutos y medio Sergio nos proponen siguiente reto vale Sin tocar el suelo hay que llegar a esta ventana En plan ... Por aquí.. Pi, pi, pi... Pip, pi, pi, pi Subéis.. Pi... Y llamo a la policía por ahí Que todavía no niñon Todavía no bench Ya ¡Vamos a limpiar la camifeta! ¡Yulangaby! ¡Eliminado! Y con mi pedazo de apertura de brazos, lo vamos a intentar hacer. ¡Hacer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aight! ¡Le toca AC! ¡Dios, que súper largo, eh! Tranquilito, eh! ¡Pullo panzo! ¡Eliminado! ¡Dios! Vamos a intentar ese skill, ¿no? Un poquito. Me voy a probar. Ya me dice skill para que se empengan. ¿Eh? Es una skill, tío. Ya me dice skill para que se empengan. Eso es una habilidad, bro. ¡Venga, vale! ¿Qué está haciendo esto, tío? Me quemaba y todo. Se está sacando petróleo. ¡Discopo! ¡Uy, su! ¡Discopo! ¡Uy, su! ¡Mineo! Bueno, eso es que me quería regalar una toma viral a mí, tío. Ya teníamos de buena por otra, bro. Es que iba a ser bien. Me he frenado por la misma. Mira, yo creo que no voy a hacerla. Dale, Jose. ¿Has visto como una skill, tío? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, chaval! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, Jose, chaval! ¿Estás bien? ¡Ay, culo! Dios. ¿La muñeca está bien? Sí. ¡Ay, culo! Mejor que te duela el culo a la mañana. Sí, ¿no? Dios, chaval. Dios. Me he cagado con la muñeca. ¡Tío! Cuando os caigáis de espalda... Ya, ya, yo he intentado. Esto es una enseñanza para tu vídeo. Cuando os caigáis de espalda, poned el culo, que si no las muestras son. Sí, sí, yo he intentado. ¡Dios! ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Ahora, Toño! ¡Ah! ¿Para José? ¡Yeah! ¡Chaval! Me estoy mirando, Mike. No, de verdad. Ven por aquí, Albert. El gato prefi está por aquí. Es este. ¿Dónde? ¿Para qué es? ¿Qué hace José, tío? No, José, ¿no? Sí, mami. Cuidado, tío. ¡Ahí, ahí, ahí! Ahí. Es súper pequeño, pero mira la carrera ahí. Tío, que te das arriba. ¿Eh? Que te das arriba. Que va en la vida. ¿No? Así. Vamos abajo. Tenemos que hacer una prueba abajo. Seguir arriba y hacerlo. Y está guapísimo, ¿eh? Guapísimo. Sí, está guapo, pero... ¿Y yo? A ver, se llega. Pero... ¿Tienes miedo, hermano? ¡Qué chaval! Vamos a probar. ¿A pincharlo para aquí? No. Pero... ¿Qué chaval? Vale. La idea es darle aquí abajo. Y después... De ahí arriba. Aquí lo que pasa es que tenemos que comprobar que no nos da mal en la cabeza. Porque esto es así. ¿Cuánto lleves? ¿Cuánto lleves? Cuidado. Cuidado. ¡Uf! Vamos a ver si vamos a pegar, tío. Pero... Pero... No le pegaba a la chapa más mierda. Oye, niña, también. Vale. Es que está muy... Hacia abajo, tío. Y es el problema. Mea. Vale. Cuidado. ¿Dos veces más? Vamos arriba. Dios... esta es crazy man bueno jose venga vamos tight se ha saltado abajo ese cara había hecho a posta no lo ha hecho a posta estas loco men no se si es que mas pequeño o que la altura estoy tornando yo creo que ha sido la altura que al ver tanta altura mi cuerpo ha dicho tira para adelante bueno ya tenemos el objetivo gato realizado sin morir si o no? y tu porque no lo has dado? es que la altura me decía que no la altura le ha dicho mira mike relájate mike no que te mareas en el aire y la cosa es que arriba era el mismo gato pero el cuerpo hacía como que no vaya a la valla y vea pasar por eso mismo la primera le he dado a pasar y la segunda ha llegado super mal pero al menos he llegado arriba osea he llegado a la valla pero bueno me ha molado la primera que iba a pasar que la segunda en realidad ha sido mas limpio ahí estamos la primera ha sido brutal bueno chavales hasta aquí el final del video espero que os haya molado un me gusta si es así comentad o si comentáis ya me hacéis un rey vale? y nos vemos en la próxima un me gusta picha